Hola amores, ya estamos aquí, vamos a probar algo nuevo pues como podéis ver hay dos sombritas que no he probado son de Essence, si me seguís en mis redes sociales ya deberéis de saber que me he quedado sin vídeo que el ordenador me dijo no, ya no trabajas más aquí y tal bueno, entonces el otro día estaba buscando para grabar algún vídeo y tal y me acordé de que Essence tiene sombras así individuales y pensé, ostras, nunca las he probado porque a mí lo que me gusta es coleccionar paletas entonces por lo tanto siempre tengo paletas, sombras individuales si tengo es como en el calendario de Kiko que me vienen y tal pero yo por comprarme son paletas aparte que con una paleta te haces más juego que si te tienes que comprar pues sueltas y tienes que comprarte varias, bueno, no me enrollo más entonces fui a verlas, también hay que decir que por el tema supongo que pandemia, helada los transportes no funcionan igual, tenían muy poquitos tonos es verdad que el expositor con toda la línea de tonos que tenían era mucho más variada pero en ese momento de comprarme había muy poquitos tonos de los que había me gustaban estos dos este es el tono 13 Daring y este es el tono 12 Karma que esto es lo que me estaba diciendo a mí el ordenador que es el karma de que no, pero bueno os lo enseño, este es el 12, perdón el 13, el Daring no sé si podéis apreciarlo, es así con bastante shimmer ¿veis? es como un plata a mí me gustó, luego haber puesto, también decir que como no he trabajado nunca con las sombras estas de Essence no sé cómo funcionaron sí que tengo una paleta de invierno, la Glow to Snow creo que se llama y me ha gustado cómo funciona, estas individuales no lo sé esta es el tono 12, el Karma un lilacio parece como que si le da, tiene partículas no sé si se puede apreciar en cámara conforme lo cojo como si tuviera algún destello de algún otro tono pigmentar aparentemente pigmentan bien el rostro ya me lo he hecho para que no se hiciera el vídeo tan largo por dos sombritas lo que he hecho ha sido pues bueno, pues hacerme ya el rostro y tal mal por mi parte porque no sabemos si si caerá residuo la oreja o la zona de la ojera la oreja, no creo y entonces luego en la cajita de información os dejaré todo lo que me he puesto tampoco hay muchas novedades, no he puesto novedades nada más que bueno, no es una novedad que también es de Essence, es un iluminador pero hace ya hace un par de añitos sé que es de la temporada de la línea Mermaid Mermaid, 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 Mermaid sí, Mermaid el tono 10 Forever Mermaid siempre yo, siempre soy de esta y es el iluminador que llevo es lo único así como nuevo lo demás os lo dejaré todo en la cajita de información todo ya lo conocéis, todo lo habéis visto en alguna ocasión en algún vídeo y sí que intentaré probar que todavía no he podido probar en cámara de Urban Decay, el Heavy Metal el eyeliner este que es azul intentaré acoplarlo al maquillaje pero tampoco lo aseguro pues nada, empezamos con la sombrita ya me he puesto mi prebase de sombras en este caso me he puesto el corrector y vamos a... lo que tengo en mente a ver si me sale a ver si me sale y no quiero tener que ir a recoger sombras por algún otro lado lo que quiero es con estas dos sombras hacer un look no tener que rescatar de algún lado voy a coger esta de Kiko que es así un poquito lengua de gato más planita para ir depositando polvorientas, ¿no? y vamos a ir depositando voy a... quiero hacer un efecto halo entonces voy a poner aquí en esta... voy a poner en las dos puntitas del ojo pero voy a cargarlo bastante quiero cargarlo bastante me da la sensación de que cuesta que pigmente quizá con el dedo no costaría tanto pero me da la sensación que cuesta que pigmente yo os digo que en paleta sí que he utilizado pero estas así no y estos tonos la verdad es que me llamaban muchísimo la atención y esperaba que a ver si funcionan bien y demostrar pues eso que tenemos dos tonos y no necesitamos mucho más para hacer un buen maquillaje con dos tonitos nos vamos a hacer un efecto halo me esperaba más, ¿eh? tengo que decir que me esperaba mucho más me esperaba que fuera mucho más pigmentada no está mal, ¿eh? tengo que decir que no está mal pero me esperaba mucho, mucho más no deja residuo bueno, un poquito sí que deja un poco de flow pero me esperaba muchísimo más de esta sombra porque al ser también un tono así oscuro tengo que coger mucho, mucho producto para el tono que estoy dejando es que tengo que coger mucho para la cantidad de producto que estoy dejando es que no no me desagrada el tono es bonito el tono es muy muy, muy bonito lo que pasa que tengo que decir que yo me esperaba otra cosa me esperaba muchísima más pigmentación muchísima más es que para dejar el tono que estoy dejando el tener que estar cogiendo constantemente es lo que no me esperaba si alguna de vosotras las habéis probado en algún momento que tenéis algún truquito o es que simplemente con el dedo pero si me quiero hacer el efecto halo con el dedo como que lo voy a desdibujar os tapo y ala yo sigo a lo mío no está mal el tono es muy bonito el tono me gusta quizá me tenía que haber hecho un cut crease para que a lo mejor pudiese pigmentar más es que es un tono muy bonito pero para mí no tiene fuerza es una pena no queda feo os voy a decirlo no queda feo pero es eso que yo me esperaba muchísima más pigmentación vamos a probar el otro es que ese se llama karma ya lo hemos dicho antes que era mi karma vamos a probar ahora este plateado este sí que lo voy a hacer con el dedo que a lo mejor el otro es que aparentemente pigmentan un montón wow wow y casi no he cogido wow 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 que me salgo hasta del halo de lo que quería hacer voy a limpiar que no se vean voy a poner un poquito más de mi karma a ver si mi karma funciona un poquito más a ver el look no me desagrada no es precisamente el look que creía que me iba a salir pero bueno no podemos pedirle mucho más si no pigmenta a ver no está mal de verdad no está mal me gusta no era lo que yo me esperaba sí pero por bonito es por bonito es no vamos a decir que no como ya me había hecho las cejas estoy haciendo un experimento aquí porque me tengo que dejar para el microblading me tengo que dejar que crezcan mis pelitos pero me ha salido uno aquí y otro aquí y en el resto nada entonces me estoy haciendo un experimento a ver que tal o sea si me veis algo raro no es que se me haya dado por pintarme donde no tengo cejas es que para el microblading tengo que hacer eso voy a coger un poquito del iluminador me lo voy a poner en el arco de la ceja no se me ha ido la olla de venga maquillate a lo a lo yo que sé a lo yo que sé con estas cejas que ya sabéis que me tienen por la calle de la amargura voy a ponerme un poquito más aquí ya sé que a muchas nos gusta pero es que yo lo siento me encanta ponerme iluminador en el arco de cupido podía a ver si he hecho un poquito más de verdad no me desagrada estoy incluso por ponerme ya y dejarme solo el oscurito moradito me voy a hacer un eyeliner me lo voy a hacer con el lápiz pero voy a utilizar el de el de bourgeois el que este que es waterproof me lo voy a hacer muy finito a rango de pestañas para luego poder incrementar este porque este ya sabéis que por si solo ya lo expliqué en algún vídeo por si solo como que no no da mucho el que no da mucho el que pero en cambio si lo ponemos encima ala que os he dado un golpe ¿habéis hecho daño? pero si en cambio lo ponemos encima de un lápiz un lápiz un eyeliner otro tono vamos para que me entendáis es el tono que deja es muy 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 bonito y muy diferente es que la verdad es que no tiene nada que ver parecen que sean dos diferentes pero veis aquí como lo deja sin nada por si solo y aquí encima del negro es muy diferente ¿veis? ya sé que cuando se hace efecto halo pues como que no se hace eyeliner para no taparlo y tal pero vamos a ver si a que tiro las luces hoy porque no es la primera vez que les doy pero vamos a ver si le sacamos un poquito de algo al look un poco Ya sabéis que yo el eyeliner no estoy ni en principiantes, me salgo ya de la lista de principiantes pero hacemos lo que se puede Estoy, la verdad que este de Bourjois, tengo varios en tono negro y tal, pero este de Bourjois el que siempre acabo cogiendo, entre que es waterproof, que la línea de agua queda genial, estupendo y aguanta y es que la verdad es que me hago mucho, mucho con él, voy a repasar aquí un poquito, que quiera abrirse y pensar que yo fuera de cámara me cogería el ojo, algo que es incorrecto y me lo estiraría y me haría el eyeliner y haría, pero como estoy en cámara no voy a estar estirándome el ojo que se lo voy a llevar a la vecina para que me veáis como hago un eyeliner, pues no es plan, vamos a probarlo ya por fin, que desde que lo enseñé que lo tenemos, aquí está el pobrecito que nos hemos olvidado de él, pues vamos, Urban Decay, ya lo sabéis, el tono, esperaros un momento, que ahora me lo pongo y os lo digo ¿vale? la edad de Innovel, guau, 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 hombre, en azul, con lila, pero me encanta, me estoy acordando que sí que lo usamos, en las sombras que utilicé, en tonos azules de Lancôme, que luego utilizamos de Urban Decay también, el disco Drain, creo que se llama, que es la purpurina esta, que lo usamos en todo el párpado, sí que recuerdo que lo habíamos utilizado, lo que pasa que nada, lo pusimos un poquito en el lacrimal y como que no se lucía, pero ahora, oh, qué bonito, es que estoy pensando, mira, llevo la camisa tejana hoy, ¿no? pues me maquillo muy básico, no me hago nada en los ojos, nada más que un eyeliner y le pongo esto y ya parece otra cosa, ¿eh? otra cosa de verdad que es precioso, bonito, muy bonito, ¿eh? yo veo un poquito más aquí, a ver si... me encanta, me encanta, cierto es que con el lila pues como que no, pero guau, ya os digo que esto, os hacéis un básico, el rostro y tal, os hacéis un buen eyeliner y encima le ponéis esto, y cambia, pero vamos, os digo el tono que de todas formas ya sabéis como siempre os lo dejo en la cajeta de información, el spandex, que a veces me confundo con el disco dream, voy a coger la brochita esta que es peluchosa con la que utilizo los polvos, me suelo poner polvos cuando me pongo y voy a intentar, nada, ha dejado muy poquito residuo, ¿eh? pero lo justo pues para... se suponía que íbamos a probar las sombras, pero yo lo que me he enamorado ha sido del eyeliner, voy a utilizar la mostrecita esta que me vino en Sephora, que ya sí que la hemos probado alguna vez de Fenty Beauty by Rihanna, o Rihanna, depende, porque para mí las I en inglés se dice I, pero normalmente se le llama Rihanna y me la voy a poner, ya sabéis, el cupillo en este así, cónico, planito, y me gusta mucho como deja las pestañas también sabéis que yo me hago una capa solo y me gusta mucho como deja las pestañas las dejan muy bonitas ala un paquete si me permitís ahora no sé si os he dejado como estabais pero es que tiene que abrir la puerta un pelillo tengo por ahí se me está ocurriendo una cosita que vamos a probar voy a coger el lápiz otra vez voy a marcar la zona de agua, tanto inferior como superior es que pigmenta vamos, es que es una voy a hacer ahora la inferior ya sé que inferior entera hace el ojo más pequeño pero y ahora voy a coger y voy a arras de pestañas se me está ocurriendo al spandex le vamos a dar verilla ya que lo tenemos vale y ahora vamos a coger el spandex y le vamos a dar un poquito por lo menos en el centro para darles ese brillito depende como mires no se ve pero cuando le da la luz se ve algún reflejillo oye, me gusta me encanta jugar y practicar con el maquillaje me encanta me gusta me gusta, me gusta es que es eso tú te miras y dices vale, sí, me he puesto pero depende como te dé la luz no sé si podéis apreciar los reflejitos que quedan y es muy, muy bonito yo estoy muy contenta voy a coger algo un poquito clarito y voy a coger este es ahora ya sé que me pongo en la gafa porque ya estoy de los ojos hombre, hola si estáis ahí no os había visto vale, pues voy a coger el de NYX el tono shangai de soft made lip cream y voy a y me lo voy a poner no me voy a perfilar ni nada es comodísimo de llevar lo veo muy rosa pero me gusta no me desagrada pues nada chicas hasta aquí el look de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis suscribiros apoyarme con un like activar la campanita para que youtube os avise cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme adiós y y y y y y y y y